Muy bien, ahí está entonces, ya está con nosotros Alexandra Grande, ella es karateka, acaba de lograr además su cupo a los Panamericanos de Toronto. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, tranquila, bueno, recién acabo de bajar del avión, pero fue un poco mejor. Claro, ¿cómo te ha ido en Canadá? Cuéntanos. El clasificatorio fue el miércoles pasado, faltaban dos cupos nada más para el clasificatorio y éramos entre 8 o 9 personas para poder clasificar. Y había dos llaves, ¿no? Tenías que quedar primero en cada llave para que puedas clasificar. Entonces la primera fue con Puerto Rico y la segunda con Colombia. De ahí, les gané y clasifiqué. Cosa que casi estuve a punto de no clasificar. Y eso que estaba perdiendo casi por dos puntos arriba. Los últimos segundos, soy de las personas de que las peleas, bueno, son dos minutos, entonces la pelea no acaba hasta que termine, ¿me entiendes? No es que ya falta último segundo y ya fue, pues, ¿no? Entonces yo en los últimos segundos le pongo el pie en la cara a la chica, me dan tres puntos y ahí es donde pude remontarle y ganar. O sea, en ese último lapso... Sí, yo es que soy la persona que sorprendo. Entonces, como yo soy buena con las piernas, manejando mis piernas para, bueno, para marcar puntos, dije, acá no, acá voy a soltar lo mejor que tengo. Y hasta que no marquen, no, y seguí para adelante buscándola, buscándola y le pongo el pie en la cara. Claro. ¿Y la última chica fue la colombiana o la puertorriqueña? No, con Puerto Rico empecé y a ella le gané 7 a 1, 7 a 1 por ahí. Y ya con ella sí, 4 a 3 pegaditos por la patada, ¿no? Sí, ¿no? Pero ahí hay que seguir para adelante, ¿no? Hasta que la otra misma. ¿Y la conocías antes? ¿Habías visto un poco su pelea? Sí, ya había peleado con ella, ya la había ganado anteriormente, no sé, 6-0, 5-0. Pero igual la gente va aumentando el nivel cada vez que va pasando el tiempo, ¿no? No es que se quede igual. Entonces, me habré confiado un poco, sí. Y dije, ah, no, había con ella peleado, ¿no? Y ahí yo veía que marcaba los puntos y decía, no, acá, ¿qué pasa? Ah, no, hay que cambiar todo, ¿no? Cambié y clasifiqué. Claro, no se puede uno confiar de ninguna manera. Sí, de ninguna manera. Pero fue mi error, pero de ahí se aprende, bueno. Por supuesto. Sí. En esta visita que se ha hecho a Canadá, no solamente te ha dado la clasificación al panamericano, sino que terminado el clasificatorio hubo una competencia más, ¿no? Claro, el día siguiente fue el campeonato panamericano. Entonces, yo competí miércoles y el panamericano fue el día siguiente. Entonces, después de que había clasificado, mi cuerpo se fue así, ah, reto cumplido, ¿no? Entonces, mi cuerpo estaba así como que, yo decía, vamos, Alessandra, tienes que animarte, porque hay más campeonatos aquí. Pero hay momentos que, como soltaste todo y toda la atención se te fue, porque el primer objetivo era clasificar y mi cuerpo estaba un poco como que dormido. Entonces, trataba de cachetearme, tomar café, algo para levantarme, mañana hay que competir. Y quería buscar algo más, pero obtuve la de bronce, ¿no? Igual, feliz, ¿no? Igual hay que corregir algunos errores que es lo más normal, pero condena. Claro. ¿Cómo haces para manejar una competencia tan larga, no? Son varios días de pelea tras pelea, como tú misma dices, puedes llegar al final agotada. Sí, sí, bueno, nuestra competencia dura, en mi caso, por categoría es un día nada más, no sé, pues una hora, 40 minutos, ¿no? Porque son varias peleas. Pero el primer día empiezas tu categoría, el día siguiente es equipo y el otro día es open, y a veces tienes los tres días para competir o solamente dos o uno, depende, ¿no? Entonces, a veces cuando, hay momentos que a veces me conformo, que es lo peor que un deportista puede tener. Y eso estoy tratando de, ¿no?, de poder pasarlo, porque desde 2014, que, bueno, antes, años atrás, que las cosas no me iban muy bien, ¿no? Tenía resultados, pero no me sentía contenta. Entonces, dejé muchas cosas a partir del 2014, decidí, no, hay que cambiar, alimentación, me levantaba, entrenaba, doble horario, me enfoqué más, me enfoqué bastante, me enfoqué bastante. Y este es uno de los logros que pude clasificar y que me fue bien también en el campeonato americano, un bronce que no es nada más. Ahí estamos viendo imágenes tuyas, ¿de dónde son? No, ese sí, ese sí es antiguo, ese sí, era cordillera, era chivola ahí. ¿Qué edad tienes ahí? Ahí tenía, esa chica con quien estoy peleando también está clasificada. ¿Ah, sí? Sí. Somos del mismo dojo, entrenamos de niña juntas y hasta ahora seguimos entrenando juntas. Es tu amiga, la conoces de pequeñita. Sí, son, sí, de pequeña, o sea, nosotros nos dirigimos, nos ayudamos, nos apoyamos. Tú eres la más alta, ¿verdad? Sí, porque mi categoría es menos 61 y ella es menos 50, entonces son pequeñitas o chiquititas. Tampoco, tampoco. No, pero es pequeña, bueno, por lo mismo, todas las de menos 50 son delgadas y pequeñas. Ese campeonato fue el Panamericano del año pasado, claro, con una paraguaya y le gané. ¿Dónde fue eso? Acá en Perú, ¿qué fue? Ahora, el karate tiene dos modalidades, ¿no es cierto? Kata y Kumite. Kata y Kumite. ¿Tú eres de Kumite? Kata, no me gusta, lo respeto bastante, pero no me gusta. Soy una persona muy hiperactiva, no sé, que no puede estar quieta, Kata tiene que estar quieta, ¿no? Haciendo las técnicas, pero no, yo soy una persona que tiene que estar jugando, alegre, sonriendo. Tengo que entrenar sonriendo, no puedo entrenar triste, porque si no me dicen, ¿qué pasa, Alexandra? Tengo que sonreír. Y ya, pues. Me comentabas que el año pasado fue un año importante para ti porque decidiste hacer una serie de cambios en tu vida, incluida, bueno, los estudios. Tenías un plan de estudios que finalmente has apartado para darle prioridad al deporte. Sí, sí, y en realidad no me arrepiento de lo que he hecho. Después de los Panamericanos, que fue en mayo, una semana tuve prácticamente un momento de reflexión en mí. Y dije, pues, Alexandra, ¿por qué esto puede dar más? Y, bueno, varias personas me dicen que puede dar un montón. Pero yo decía, sí. Y a veces hay el temor de un deportista de mantener o de llegar al éxito, ¿no? Y si llevo al éxito, ¿qué hago? Entonces dije, no, hay que arriesgar, entonces hay que dar todo. Y entonces decidí cambiar por completo toda mi vida. Toda, toda. Empecé a enfocarme, trataba de no salir mucho, trataba de cuidarme en la alimentación. Yo soy la persona de buen diente. Yo como bastante, pero acá dije, no. Me fui el nutricionista, empecé a cambiar todo, empecé a poner mi plato de arroz con pollo de cocaína, en vez de eso, mis ensaladas con mi pollo, mi papa, ¿no? Algo más nutritivo, algo que me haga sacar la velocidad para este deporte. Y dejé muchas cosas, entrenaba, estaba cansada, iba a entrenar, me dolía algo. No, esto se me va a pasar ahora, hay que seguir entrenando. Y haber logrado la clasificación, entonces me sentí, wow, lo máximo. Me sentí bien. Estamos conversando, este ha sido un año muy importante para ti. De hecho, has estado en Medio Oriente hace poco. Sí, en Egipto estuve ahí como una preparación para el clasificatorio. Me fue súper bien, no obtuve medalla, pero avancé como cinco peleas. Entonces creo, me faltaba una en la semifinal, para pasar a la final no, perdí con una chica, bueno, buena, no lo voy a negar, es muy buena. Y para la de bronce también perdí con Egipto. He estado peleando con puras egipcias por allá. Pero creo que esto fue uno de los, para ver mi nivel y no es una preparación para estos, para los clasificatorios. Ahora, Egipto no se va todos los días. Me imagino que habrás tenido tiempo de salir un poco, pasear, tomarte una fotito. Me hubiese encantado ir al Cairo para conocer las pirámides, ¿no? Uno va a Egipto para las pirámides, ¿no? Pero no, en realidad estuvimos en otra ciudad y que era veranito, entonces estaban las playas abajo. Y entonces, terminar el campeonato, nos relajamos y nos íbamos un rato a la playa, a la piscina, a jugar, a conocer un poco ahí, ¿no? Pero todo tranquilo nada más. Claro. Ahora, hay un plan ya para los próximos años, no solamente los Juegos del 2019. Hay una serie de fechas importantes, incluso una en Perú, en el 2018. En el 2018, sí. El año pasado nos enteramos de que seríamos sede. Entonces, para mí, creo que después de los Juegos Panamericanos, ese sería mi siguiente objetivo. Voy a quedar, ser campeona mundial, ¿no? Acá en mi país y si lo propongo, lo voy a lograr, de todas maneras. Entonces, me siento capaz. Yo siento que todavía no estoy dando todo. Entonces, tengo para más. Como tengo para más, sé que lo voy a lograr ahí. El año pasado también te fue bien. Estuviste en Polonia, en Australia. Lo que me refiero es que tienes 25 años y tienes ya una trayectoria larga. Claro. Entonces, ya, pues, ahí 2018 tengo 28 años. Entonces, ya estoy ya... Madura, dijiste, en el corte. Madurita. Madurita. No, sí. No, yo ahora siento que las cosas me están yendo súper bien. Este año he empezado con el pie derecho. Me siento orgullosa de lo que he logrado ahora. Me quiero sentir más orgullosa. Y sé que lo voy a lograr. No sé que este año los Juegos Panamericanos también van a ir súper bien. Pero eso ya me propuse. Ya estoy acá. Ya está metido en la mente y nadie me lo va a sacar. ¿Y hace cuántos años que estás en el karate? Desde los 8 años. Desde los 7. Que empecé con mi madre, que también soy de la selección. De ahí me pasé con mi sensei Roberto Reina, que hasta ahora sigue siendo mi sensei. Y no creo que me salga de ahí hasta que muera. En realidad, representando al país, tengo desde el 2004. Entonces, tengo casi más de 10 años representando al país. Claro. Desde bastante tiempo. O sea, en un inicio, cuando eras pequeñita, en realidad le decías los pasos a tu madre, que está aquí en el estudio, que está con nosotros. Y eso de que no es que me haya dicho, hijita, métete al karate y ya. No, no, no. Ella, yo he pasado por varios deportes, he hecho ballet, he hecho gimnasia, he hecho vole, he hecho fútbol, he hecho básquet, he hecho un montón. Entonces, un día estaba por el Estado Nacional y le digo, mamá, mira a esos niños, ¿no? Y mi mamá, pero le faltó pata, ven para acá, pata. Me llevó conmigo. El colíete del velet, mira. Sí. Me jaló y me llevó a entrenar y ahí me vieron, y le habían dicho, ¿no? Su sensei, que bueno, que descanse en paz, que ella va a ser una de las mejores karatekas. Y entonces acá estoy. ¿Y quién tiene la mejor pata, la mamá o la hija? Yo. Así, con convicción. Con convicción. Yo, ella ya lo sabe. Aunque a veces apostamos, a veces apostamos, anteriormente, ya no ahora, anteriormente apostábamos un helado, un pollo a la braza, a ver quién, ¿no? Pero ella, pues, mano fuerte. Ahí sí. Me caía, ¡pum! Me caía fuerte, dejaba morado el brazo. Ella tenía que pagarle su helado, ¿no? Claro, el señor le dice que no, que ella todavía tiene mucho más fuerza. No, sí. Y ya, pues, que la mamá y una madre puro hueso, ¿no? La mamá, creo. También he conversado con mi amiga, que es la chica clasificada también, que es Merle Guamaní. Ahí queremos reunirnos, ¿no? Para ver un plan de aquí a los juegos y que las cosas vayan bien, ¿no? Apoyarnos. Seremos de distintos doyos con la otra chica, Vindrola, pero creo que ya acá ya no es por doyos, sino es por el país, ¿no? Entonces hay que juntarnos, conversar y ver, ¿no? Ayudarnos para que las cosas vayan bien. Pero estamos motivadas. Lo que sí estamos muy motivadas, la gente igual nos escribe, ¿no? Que le vaya bien. Alexandra, felicitaciones. Entonces el apoyo de la gente es muy bueno, muy positivo, ¿no? Entonces eso da ganas de seguir creciendo. Claro. Ahora, a las chicas del Catá les ha ido bastante bien también. Sí, también. ¿Cómo es la relación entre ustedes, que son de Kumite, y las chicas del Catá? No, es que entrenamos todos juntos. Solamente lo que diferencia es que ellas tienen un espacio más allá y nosotros por un lado. Pero el horario es el mismo. No, yo me llevo bien con ellas, nos matamos de risa. Son mis patas, en realidad, con los chicos, con la chica. Nos llevamos súper bien, no hay nada de que... Nos llevamos súper, súper bien, como mis hermanas, bueno. Sí, todo bien. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias y muchísima suerte, pues, para todo esto que se viene. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, gracias. Muy bien, entonces ella fue Alexandra Grande. Repetimos, quien acaba de ganar un cupo para los Juegos Panamericanos del 2019. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. No se muevan.